¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de calavera. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son los polvos de efecto escarcha color plata, polvo de efecto cromado color negro, la placa Beauty Bees Van 04, tarjeta scraper, estampador transparente, pinzas y pincel de abanico. También vamos a estar utilizando esmalte negro como base, látex líquido, blanco perlado especial para estampar de twinkler y el top coat de base al agua de Boom Pretty. Para comenzar nuestra manicura aplicamos una capa de látex líquido alrededor de la uña para facilitar la limpieza de la cutícula. A continuación voy a estar aplicando una capa de esmalte negro en todas mis uñas. Y antes de que seque el esmalte, cuando aún está húmedo, aplicamos los polvos para uñas. Recogemos una pequeña cantidad con el dedo y la frotamos con cuidado sobre la uña. Retiramos el polvo sobrante con ayuda de una brocha y el látex líquido con ayuda de las pinzas. Y para que no se estropee el efecto de los polvos debemos usar siempre un top coat de base al agua. En este caso yo voy a utilizar el de Boom Pretty. Y antes de que seque el top coat del dedo meñique, voy a estar aplicando los polvos en sector karcha en color plata en el dedo meñique. Me ayudo de un pincel de abanico para espolvorear el polvo sobre la uña. A continuación voy a aplicar la estampación de la placa Beauty Big Bang 04 y voy a estar estampando con el esmalte blanco perlado especial para estampar de Twinkler. Aplicamos la pintura sobre la placa, pasamos la tarjeta scraper y recogemos el diseño con un movimiento de balanceo. Una vez que tengamos el diseño lo centramos en la uña y lo estampamos. Nuevamente retiramos el látex líquido con una pinza. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo estoy utilizando el de base al agua de Boom Pretty ya que este top no corre la estampación. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el video os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós.